Y así como en Despierta América nosotros nos despertamos bailando su música, él también se despierta con nosotros. Yo me despierto con Despierta América porque yo tengo dos criaturas que a las 8, 7 de la mañana ya están arriba, y no hay opción, hay que despertarse, y pues obviamente me informo con Despierta América. Qué buena noticia Ricky. Bueno, nosotros felices de estar acá y estar disfrutando de este nuevo Ricky. Y yo que soy tu fan, y he sido fan de tu carrera siempre, pues ahora también soy fan de tu sinceridad y de tu honestidad, porque leí tu libro y me encantó. Creo que hiciste ahí un regalo inmenso a tu fanaticada, un regalo que demuestra toda esa humildad que tú quieres entregar. Y se va a reflejar también en el show, porque es un show nuevo. Es tu primer tú de este Ricky nuevo. ¿Qué podemos esperar de este show? ¿Por qué no nos lo podemos perder? Bueno, quiero que sepan que yo sigo siendo el mismo. Aquí la pasión, la entrega, lo latino en mí está latente. Y eso, vamos a seguir añadiendo cosas. Tenemos una etapa bien, ¿cómo podría decir? Un momento bien importante donde nos vamos desde los 80 hasta los 90, y todo esto visualmente acompañado del talento del señor Giorgio Armani, a nivel vestimenta, eso nos va a llevar a otro nivel. Nos vamos a pasar por una época, una etapa punk, luego pasamos por una etapa un poco más romántica, acústica, luego nos vamos al carnaval. Entonces hay muchos matices. Y hay mucho erotismo, me contaron también por ahí. Esa parte la tienen que ver. Se pasa bien. Todo el mundo se pone nervioso porque se llama música, alma y sexo. ¿Hay mucho sexo? Pero a la gente lo más que le gusta no es la música, no es la alma. Lo más que le gusta es el sexo. Muy buenos días, empezamos a entrar hablando de sexo. Pero la pasamos bien y obvio, con mucho respeto y con mucha clase. Yo creo que estoy rodeado de un equipo muy profesional, con personas que tienen mucho gusto. Y esto es un espectáculo internacional. Este espectáculo está ahora en Estados Unidos, luego obviamente iremos a México, estamos en Europa todo el verano, Sudamérica y si Dios quiere Asia. Y no vamos a hacer nada que insulte, jamás lo haría. No, por supuesto que no. Ricky, siempre escuchamos ahora últimamente, lo mejor de mi vida eres tú. Y te vemos muy feliz. Cuéntanos esos motivos que te tienen tan pero tan feliz y se lo estás gritando al mundo. Bueno, yo creo que el agradecimiento es prioridad del día de hoy en mi vida. Tengo una familia, mi familia es perfecta, el amor está, mis hijos son saludables, mi madre, mi padre. La carrera está súper estable espiritualmente, seguimos fortaleciéndonos. El cariño del público está ahí, latente, intenso. Y esto pues me dejo, me entero todos los días por las redes sociales, ya sabes cómo soy. Y yo estoy enfocado siempre en el Twitter, en el Facebook y yo no me puedo quejar, ¿de qué me voy a quejar, chicas? Bueno, tienes muchos motivos para estar feliz y nosotros tenemos motivos para seguirte queriendo y seguir siguiendo tu carrera. Así que ahí están las cámaras de Despierta América, que es tu casa. Muchas gracias a toda mi gente de Despierta América en Estados Unidos, México, Europa, que nos estamos viendo ahora mismo. Nos vemos en el show.